Música Muy buenas chicos y chicos que tal estáis? Estamos aqui en una video para el canal Y esta vez traigo unos Hunger Games con Leo Hola Hola Bueno como pueden ver este es mi nueva skin Este si va a ser la skin oficial Y como pueden ver este skin me la hizo Leo Que le digo gracias desde ahorita Gracias Vamos Vamos Atras tuyo Leo Empece yo tambien Empece yo tambien Osea donde esta? Estoy atras tuyo Tengo armadura Sal 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 aqui aqui Me cago en que me revientan Que me revientan Te veo te veo Espérate la espada alli Aqui Leo Leo No lo es Leo Que me revientan Que me revientan Que me revientan No no que me hacen papilla No no Espera El que me hacia papilla Leo Leo ¿Donde estas? Estoy en medio Te moriste? Te moriste No no estoy en medio Si 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 Yo voy 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 Otro otro No no Un corazon Medio corazon Vete 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 Noo Vete 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 por ahi atras Yo voy yo voy yo voy Dios que intenso Dios me dio corazon ¿Viste? Si 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 Tranquilo tranquilo Este es tu cuidado Te llevan por la espalda Ayuda Dame comida Dame comida Comida Toma una patata Viviendo el limite Viviendo el limite Viviendo el limite Viviendo el limite Cuidado 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 No no Uy nooo Te mato Pequeña transición Y volvemos con otra partida Bueno estamos aqui En la segunda partida Con Leo Leo Y por ahi creo que esta Si esta Camilo por ahi Ah Leo A la verde no? A la verde Si 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 a la verde Dale A la verde Atras ahi entonces Ah por ahi esta Camilo Aunque Que no que no se Que esta ahi por ahi Esta por ahi Esta por ahi Ah te espero Te espero no? Ok yo voy para La verde no? Si 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 Para la verde Dale 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 Yo tengo pa de diamante Ok yo tengo de hierro Dale dale Vamos a ver si Camilo nos pilla tan rapido Y nosotros tampoco Tengo siete diamantes Tengo otra espada De diamantes Toma ahi te la tiro Ok ok gracias Agarre Niña voy a equipar voy a equipar Que no? En la primera partida Y con medio corazon Toma Ahi te tire Que? Que? A ver Camilo sigue vivo Como? Si 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 Sigue vivo Camilo Sigue vivo Solo Logro de bloqueo Camilo sobreviviendo Ah mato uno Eh ah ah Eh eh Anda Lol 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 Escribidaís en el chat Lol Dios mio que OP U further Vamos vamos a ver aqui que tenemos Muy bien que ton interesante Dios mio se HOWENDERPEL ORENDERPEL EL PRO lakho player Dios mio El PRO Eh Camilo pière Kamilo se anda Está confiando mucho Se podría decir Mmm Bajamo a y no tendrán una fecha de hierro sí 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 de hierro ahí te lo tire y toma eso gracias vamos sí 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 así y así no un arco bajo 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 yo también voy a bajar voy a poner el mechero aquí en la mano y listo en la hotbar bueno estaré, les recuerdo que estará el canal de este gran amigo en la descripción mira tengo un curvil agua que siempre muy fuerte tengo una pequeña diamante para ti sí va, toma. ¡te la doy aquí! yo hoy para... ¡Ey! 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 Vamos! ¡Ey equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! Déjemelo, déjemelo por favor Déjemme darle una palicia el vieja Se quemó el mismo Es tonto, es tonto Es tonto, es tonto, es tonto No puede poner, vamonos Y, y, y Aquí esto Se va a quemar Mira, mira, por allá Aquí sí, algo así Uy, uy, cuidado Quien se está quemando, tomalo Mira, vi uno por allá, sígame Sígame, sígame Quedamos siete, vamos Por aquí Los, 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 los típicos Camiones, todos Vamos, vamos a ver aquí Vamos a comer A ver Ey, ¿quieres deparar de diamante? Ya tengo, ya comé Uy, uy, lol Sí, que le inflo, que le inflo Perdón, perdón No, no, tranquilo, tranquilo Cuidado, cuidado, cuidado Inflo, 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 inflo Tú, no te pego No tengo que pegar Pégale, pégale Muerto, muerto, muerto Me voy a tomar speed, me voy a tomar speed Si si, tomate el speed, tomate el speed Enderpearl No, 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 que me hicieron mentira No se le esperaba, no se le esperaba, estoy aquí, estoy aquí No, no, este no se le esperaba nada, para nada Toma, toma el pinbol Solo queda, Camilo sigue vivo Que no lo, si si, me dijo y que Que haces por acá? Nos vemos al rato, hombre Hombre, que haces por acá? Queda un talpiero Hombre, si se me ha olvidado que Que nos conseguimos aquí Nos conseguimos aquí con Camilo Pero vamos, vamos, vamos Hombre Está, ay Dios mio Muy OP Vamos Bueno, no se ve, vamos para el medio O no, nos vamos a rodear, rodeamos como siempre Dale, no te veo Es el problema Estoy atrás tuyo, estoy atrás tuyo, pero tengo speed Por dos minutos Ah, dale, entonces si quieres tu vas adelante Si Voy a tratar de no te perder Piero Piero pilla Piero pilla Piero pilla Veo que eso es un... Ah, si es un aldeano Vamos a ver Estoy aquí con mi espeluz Vamos Tengo, eh... Que como? Voy a comer, voy a comer Ah, si, gracias Te dejé un under parla ahí Eh... No, desapareció Que mala suerte Ah, maldito No se que pasa aquí con los metros Creo que lo veo, lo veo ¿Donde? 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 Por aquí, por aquí Ahí, ese, ese Vieno, vieno Vieno Soy un íntil Soy un íntil Soy un íntil Tienes fuerza, tienes fuerza Tienes fuerza Corre, corre, corre Soy un íntil Corre, corre, no pilla Lo, 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 toma Lo, 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 lo mate Ok, ok Ok, ok Home short Hay, no hay otro Windows винó, uno, insule... Quedas tu y Camilo Ah, tu pegaste Ha, tu peñaste Si Porque lanzé la compete Y él Extension me había puesto fuego y entonces... ¡Hombre! 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 ¡Quedamos en el millón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lol! Al medio... Al medio... ¡Hombre! 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 ¡Estoy! Es que... Es que... ¡Confía en Camilo! Pero es que yo sí que... Que si me tengo más bajo la mano... ¡Hombre! 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 Ya me lo imagino... ¿Qué hacemos? ¡Mega chetamiento! ¡Mega chetamiento! Escribe... ¡Vamos a decirle! Pelea de honor... ¿De honor? Joder, que no puedo poner el signo de interrogación que... que tan jodido aquí... Pelea de honor... A ver qué hice... A ver qué hice... A ver qué hice... Se quedó FK... Cabrero... Bueno, ahí hay unas caritas líneas... Pues es uno que tiene... Mejora... Mira, mira... Me quito el casco... ¿Sí? Eh... Pelea... 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 De honor... ¿Qué caso le voy a conseguir? No, aquí en Camilo... A la cuenta... De... Tres... Ok... Vamos a ver si me responde... Es que no... Ala... Está chetado... ¡Oh! Mira, 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 mira... Toma... Nos quitamos todo... Hacha contra espada otra vez... Hacha... Versus... Espada... Venga, nos quitamos todo esto... Venga... Los cofres van al restaurante... No me importa... Quitamos todo esto... Solo quiero dejar mi hotbar... Guacía... Solo con comida... Estoy listo... Estoy listo... Estoy listo... Estoy listo... No voy a botar todo... Solo voy a botar lo de la hotbar... Ey, 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 ey... ¿Cómo es eso, eh? Te vi la hacha... Le vi la hacha... Te vi... La... Hacha... No... Espada versus espada, eh? Ah, bueno... 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 Tres... Dos... Uno... ¡Ya! Ya se murió Camilo... Y ya... ¡Vamos! ¡Vamos! Sí... Bueno, hasta aquí el video de hoy... Quiero ver la repetición... Hasta aquí el video de hoy... Espero... Aquí está Camilo y Leo no sé dónde está... Pero bueno... Aquí está... Que el video... Este... Llamo al Skype... Dale... Entra... Llama... 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 Vamos a mostrarlo... Esperamos... Esperamos... Vamos a ver... ¿Qué comentario... Hombre... 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 Espada versus espada... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la batalla ahí... Si... A tope... Hola... Hola... Oh, muy bien... Entonces... Mucha atención... Me sudaron las manos como siempre... ¿Y qué tal mi nueva skin? ¿Ah? Leo... ¿Qué tal mi nueva skin? Buenanza... 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 Tengo que cambiar... Vamos... ¿Y Leo? ¿Qué? ¿Dónde está Leo? Vamos a... Vamos a despedir... Ah... Vamos a ver... Espera aquí... Este me quedó pegado... Este de nuevo... Ah... LOL... Si... Bueno... Pero entonces... No importa si estoy aquí con Camilo... Porque... Se nos va a larguer... Están grabando... Están grabando... La pelea... Y picaía... Jaja... Si... Youtube... 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 Entonces... Listo... Bueno... Voy a despedir aquí... Porque... Leo se le quedó pegado... Pero no importa... Para no hablar tanto del video... Y bueno... Hasta aquí el video... Espero que le haya gustado... Aquí está Camilo... Que... Fue algo inesperado... Ahí la... Conseguimos... Pero bueno... Si... La típica partida... La típica partida... Exacto... Y bueno... Espero que le haya gustado... Que mal que no está Leo aquí... Pero bueno... Este... Che... Nos ayudó mucho en la batalla... Y bueno... Like, suscríbete, comenta... El canal de estos dos compañeros... En la descripción... Y hasta la próxima... Adiós...